¿Qué tal amigos de Homero Nasteca? Hemos llegado al miércoles día del juego 5 de la serie del Rey. Estoy con Cristian Adames, un jugador importante de los Pericos de Puebla. ¿Cómo estás amigo a horas de que se dispute este duelo? No, contento, contento. Gracias por la oportunidad. Contento de estar aquí en la serie del Rey y pidiéndole a Dios, tú sabes, que nos proteja y nos mantenga con salud para el 100%. Oye, fueron dos primeros juegos complicados para ustedes, con una pizarra muy abultada el primero. ¿Cómo es la labor del equipo, del jugador, del manager y todo, como grupo para superar un tropezón como este? Ya está la serie final, tú sabes, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente pasar la página, ya el juego de ayer también pasó, vamos por el de hoy. Pasar la página, eso es todo, tú sabes, no controlamos el resultado, lo único que podemos controlar es la actitud de nosotros. Oye, es una etapa que tú ya has vivido, inclusive ya tienes en tus logros serie del Rey y hace no mucho. Pero, ¿hay algún consejo que tú le puedes transmitir a lo mejor a los que no han llegado a esta instancia? No, o sea, como te digo, actitud positiva y dar 100%. Y, como te dije ahorita, los resultados no los podemos controlar nunca, pero sí la actitud y los muchachos saben, todo el mundo está jugando fuerte, estamos dando lo mejor de nosotros, por el equipo y por la afición también. Oye, para este partido también es fundamental, todos son importantes, pero si ganan este irían con una ventaja importante hacia la laguna, donde el equipo contrario buscará echar mano de su afición, que fue muy ruidosa en los dos días. Sí, no, da el 100% hoy y ya esperemos en Dios salir con la victoria a nosotros para ir así un 3-2 allá. Pues ahí está, amigos de Home Run Azteca, las palabras de Cristian Adames, jugador importante, fundamental de estos pericos de Puebla. No se pierden el juego 5 por Home Run Azteca, la 6.55, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.